Por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, también está involucrado en medio de esta investigación tan pero tan grave su propio hermano. La gran pregunta es, ¿lo que se cree Santiago a esta hora es que Quisca salió del país? Claro, la verdad es que es una de las hipótesis, la justicia no puede descartar nada porque hay indicios para todos lados, por decirlo de alguna manera. Indicios que apuntan hacia el exterior con un posible paso clandestino hacia el Paraguay y después de ahí tomarse un avión utilizando documentación falsa para llegar a Europa donde hay un familiar de los hermanos. Esa es una hipótesis, pero claro, esa hipótesis al necesitar un pasaporte falso ya implica ayuda, implica cómplices, implica poder tener dinero para pagarlo. O sea que complicaría mucho la situación de otras personas y no solo ya de Sebastián y de Germán Quisca, profugos desde la semana pasada. La otra hipótesis también es que están todavía acá adentro, en el territorio argentino. Algunos hablan de que están muy cerquita de su apóstoles natal, escondido, por supuesto, también ayudado por más gente que los mantiene ocultos, que les provee los alimentos y la ropa necesaria para poder estar ahí ocultos y la otra también es que están muy cerquita en la provincia de Corrientes, pero lo mismo, la situación es igual. Ayudados por gente que los escondió, que los hizo pasar primero por algún lugar y que los llevó a algún campo secreto o metido en el medio de Corrientes donde es difícil el acceso. La justicia no descarta nada, ninguna hipótesis, por supuesto, porque no tiene datos concretos. Por eso es que... Sí, te abro simplemente un paréntesis, lo que estamos viendo en pantalla es una secuencia de un auto, de varios autos, obviamente, esto es en una avenida, captado por cámaras de seguridad, esto es en posadas, ¿verdad? Les pregunto a los compañeros exactamente dónde estás vos, Santi. Estamos viendo en ese punto el auto de Quisca pasando, el auto blanco ese que está en el círculo. Claro, el único dato concreto que hay hoy por hoy es ese que estamos mostrando, ese video del miércoles 21, que es el miércoles de la semana pasada, 10.22 de la mañana, el auto de la familia que está a nombre de Leonardo Quisca, del padre de Germán y de Sebastián, pasando por este lugar. Esto es la ruta 12 en la entrada a posadas. Si vos venís, por ejemplo, del lado de... Si vos venís de Corrientes, podés venir de muchos lugares, pero esta ruta, si vos la agarrás desde Corrientes para este lado, bueno, pasás por acá. En la rotonda que está al fondo de la imagen, que seguramente ahora la está mostrando Ernesto Monzani, si vos doblás a la derecha, te lleva para el lado de Apóstoles. Pero también te lleva esa ruta para el lado de Puerto Iguazú, por ejemplo. O sea, hay muchas posibilidades. Si vos doblás a la izquierda, entrás al centro de posadas e inclusive podés cruzar, por ejemplo, por el puente y cruzás Encarnación. Pero claro, ahí tenés que presentar tu documento oficial. Queda registrado que vos saliste del país a tal hora, a tal día, con tu nombre. Migraciones, eso lo tiene confirmado como que no hay registros de salidas por pasos oficiales del país en el último tiempo desde que se los busca. Bueno, nuestras fronteras son bastante colador, ¿no? Sí, vamos a decir la verdad. Por eso digo, de manera oficial, por eso yo te cuento lo oficial. Sí, por supuesto. Las fuerzas de seguridad no dan abasto para cubrir todas las fronteras del territorio y hay un montón de lugares por los que se puede pasar clandestinamente sin ningún problema. Yo te cuento los lugares a los que te lleva esta ruta. Y ahí empiezan con un montón de hipótesis, porque a ciencia cierta no se sabe si ellos estaban en el auto, si estaba uno solo de los hermanos, si alguien los estaba acompañando. Bueno, solo se ve pasar el auto, que coincidentemente ese miércoles la gente ya empieza, la gente en Apóstoles te cuenta que el auto empieza a faltar desde el lunes o desde el martes. Entonces coincide con que ese auto en la ciudad de Los Quisca no estaba. Entonces las hipótesis y conjeturas son un montón. Ese auto viene de la ruta 12. Puede ser que venga de Corrientes. Alguien fue y los llevó a Corrientes con ese auto y volvió solo manejando. Están ahí adentro ellos también. Plantaron ese video como si fuese una pista falsa para tratar de distraer a la justicia y empezar a buscar. Bueno, ahora seguramente van a empezar a aparecer otros videos, porque no es la única cámara que hay en la ruta 12, en el acceso a posadas, un montón de otras cámaras. Entonces seguramente hay que empezar a buscar después de las 10.22 de la mañana del miércoles para dónde fue ese auto. Entonces ahí van a empezar un montón de otras conjeturas. ¿Cuál es la distancia aproximadamente? Agarrándose de este video. Sí. Santi, la distancia aproximadamente desde Apóstoles a posadas. Una hora en auto. Una hora en auto, claro. Es una hora de auto, sí. Sí. Es una ruta que en estos momentos le están haciendo doble mano, que le están arreglando, que hay lugares que están más cortados. Entonces el tránsito se hace un poco más tranquilo, hay que ir más despacio porque es de subidas y bajadas. Entonces tardas una hora. Bueno, a ver, mientras tanto, algunas de las cuestiones que se saben sobre esta investigación, primero tienen que ver con material que complica y muy seriamente tanto a Germán Quisca, el diputado, como a su hermano, en una trama internacional. Recordemos, Santiago, y esto lo viene reforzando cada vez que hablamos del tema Ignacio González Prieto, que esto viene derivado, digamos, el capítulo argentino y el capítulo en misiones, viene derivado de una investigación internacional donde aquí se habla de una red, ¿verdad? Sí, sí, claro, es una red que investigan desde Estados Unidos, que empezó la investigación a fines de enero, principios de febrero de este año, que involucra, que abarca a 10 países, y que en Argentina no solo tiene, como decías vos, la pata misionera en estos dos personajes, sino también hubo allanamientos en Buenos Aires. De hecho, hay dos personas detenidas, dos mayores, dos personas de 49 años que están detenidas en Buenos Aires, y también hubo allanamientos en Tucumán y en otras partes de Argentina. Entonces, viene de más arriba en el sentido de cantidad de países que abarca. Es una investigación que está siendo muy profundamente analizada desde Estados Unidos, hablando de una red, porque el material que se encuentra en las computadoras, que se investiga, es un material que uno puede descargar desde una aplicación, desde un programa que se baja en las computadoras, que a principios de los 2000 se usaba mucho para descargar música, pero para vos poder descargarlo, ese material, tiene que ser compartido desde la computadora de otra persona. Claro. O sea que hay otra persona que te está brindando ese material. Yo no es que lo descargo de una nube o de un drive, o sea, lo tiene otra persona en su computadora y yo busco específicamente ese tipo de material y me aparece. Inclusive puede ser que lo tengan muchas personas a ese mismo video y lo que hace este programa es empezar a bajar como de a pedacitos. Toma 10, el 10% lo toma de una computadora, el 10% lo toma de otra. Entonces, a lo mejor el mismo video lo tienen varias personas. Cuantas más personas tienen ese video, es más fácil para mí y más rápido poder descargarlo. Entonces, por eso es que se habla de una red que se comparten los archivos porque así como otra persona los tiene en su computadora, yo los tengo descargados en la mía y a partir de ahí otras personas los pueden empezar a tomar y descargar de la mía. Entonces, todas esas computadoras tienen que tener una relación y en esas búsquedas aparecen. Por eso también tan grande, contando más de 10 países a partir de lo que empezó esta investigación desde Estados Unidos. Bien, Santi, enseguida volvemos con vos allí a la provincia de Misiones. Es estremecedor esto y también pensar en cómo fue toda la línea de tiempo y en la cantidad de tiempo que transcurrió entre que parecía ser inminente la detención y, bueno, todo el tiempo de ventaja, entre comillas, que pudo haber tenido Germán Quisca y su hermano para fugarse. Realmente muy, pero muy estremecedor este caso. Vamos ya mismo al contacto con Sergio Farela. Tenemos que hablar de un pedido, en este caso, de los hijos de Diego Maradona. Vamos a establecer el contacto telefónico con Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, un pedido que han hecho en el marco del caso donde se investiga la muerte de Diego Maradona que tiene que ver con la insistencia para trasladar sus restos. Sabemos muy bien que están enterrados en un...